3, 2, 1, go! Amigo, no puedo entender lo que estás diciendo 3, 2, 1, go! Yo quiero brincar! Entonces... ¿Tienes algún otro trabajo? ¿O haces esto de tiempo completo? 9, 2, 1, go 10, 2, 1 4, 2, 1, go! ¡Hagámoslo! 9, 2, 1, go! 10, 1, go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!